Los greco-chipriotas satisfechos con los resultados de la primera vuelta de las elecciones en el norte de la isla. La victoria final de un turco-chipriota moderado como Mustafa Akinci, frente al conservador Derbis Erolou, podría impulsar una solución real a la partición de Chipre, aunque la reacción oficial es de total neutralidad. Estamos preparados para trabajar junto con quien los turco-chipriotas elijan como líder, con la esperanza de que la tercera fase de las negociaciones empiece pronto. Con la contribución de Turquía para intentar alcanzar la tan deseada solución a la cuestión de Chipre. Se verá hasta qué punto Akinci, que ha proclamado su intención de mantenerse al margen de los dictados de Ankara, podría actuar con independencia en caso de resultar ganador. El líder de los turco-chipriotas puede determinar la posición de su comunidad tanto junto a los greco-chipriotas como junto a Turquía, explica esta analista. Akinci lo hará con los greco-chipriotas y Erolou con el gobierno de Ankara. A partir del próximo domingo comenzarán a despejarse las dudas. Oficialmente el lado greco-chipriota no expresa preferencias por ninguno de los dos candidatos, pero la sensación aquí en Icosia es que una victoria del moderado Akinci podría señalar el comienzo de un avance importante para la cuestión chipriota tras años de estancamiento.